Al propinar de dos derrotas a unos congelados huracanes de Tampico, Mineros de Zacatecas se llevó la serie jugando sobre la dura del gimnasio Marcelino González. En el primer partido de la serie, la quinteta zacatecana dominó el marcador al son de 88 puntos por 73, repitiendo la dosis en el segundo encuentro, ahora 83 por 79, para agenciarse así su victoria número 26 de la temporada. Aunque el conjunto visitante ofreció buenos argumentos para ser digno rival, Mineros fue mejor con la velocidad de Víctor Liss, para cerrar el primer cuarto 19 por 16 en favor de los locales. Sin embargo, apenas iniciado el segundo periódico en el ingreso de Steve Monreal, esto logró seis puntos consecutivos con dos triples que catapultaron a los locales que siguieron anotando para que el equipo dirigido por Alain Scolone se fuera al medio tiempo con ventaja de 46 por 31. Por desgracia para la causa local, el tercer capítulo no fue muy bueno, pues excesos y errores de la escuadra zacatecana provocaron que Huracanes empatara a 56, con lo que terminó el tercer cuarto. Para el último periodo, Alain Scolone echó mano de la banca y con las modificaciones, Mineros fue otro para llevarse el encuentro 83 por 79, par de juegos donde el gelido clima de la noche zacatecana tuvo mucho que ver, a decir del minero Joaquín Villanueva. Pues no es cómodo porque tenemos que jugar con el frío, tenemos que hacer nuestro trabajo y lo hicimos, ellos no vinieron preparados y pues no es nuestra culpa. Pues sí, la verdad es que creo que empezamos bien y mal que bien, estamos un poquito más acostumbrados a calentar un poquito más fuerte, se dieron los juegos y vamos para adelante. Mientras que para Jaime Lloreda, el clima fue para los dos equipos, por lo que cada uno mostró su nivel de juego y tuvo oportunidad de ganar en la cancha. Yo creo que el equipo sacó la gana, por eso somos un buen equipo, tenemos buen banco, tenemos subvincial, hoy los subvinciales no estábamos en otro día y vinieron a los bancos y hicieron el trabajo, yo creo que fue la conectividad de los dos cuadros que pudieron sacar la victoria. Resultado con el que Mineros se afianza en el primer lugar de la zona este de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Con imágenes Osvaldo Martínez, para el Sistema Informativo CISAR, La Novena Vides.